Nunca más Tras dos almas se separarán Es verdad, tuvimos tantas equivocaciones Que es preciso poner a todo lo de ayer un velo de piedad Nunca más nos llegará del mundo las ruindades Perdonar y la mirada no volver atrás Quiera Dios que nuestros sueños se hagan realidades Y que ningún rencor empañe nuestro amor Ya nunca, nunca más Es verdad, tuvimos tantas equivocaciones Que es preciso poner a todo lo de ayer un velo de piedad Nunca más nos llegarán del mundo las ruindades Perdonar y la mirada no volver atrás Quiera Dios que nuestros sueños se hagan realidades Y que ningún rencor empañe nuestro amor Ya nunca, nunca más Nunca más nos llegarán del mundo las ruindades